Hola que tal amigos, soy Francisco Ruiz una vez más y esta vez estoy aquí con todos vosotros para presentarles un sensacional terminal un terminal de la empresa fabricante de origen china, Kingston el Z1 del que en todos los foros que se dignen está hablando por su relación calidad-precio un terminal que es todo un octa-core, o sea un octa-core, un 8 núcleos con una velocidad de reloj de 1,7 GHz y 2 GB de RAM que tan solo nos va a costar 183 euros esto es una gama alta a precio de gama media baja Android incluso con el cupón que voy a adjuntar en el post de Android 6 desde la página web de Everbullying lo vamos a poder comprar por tan solo 179,99 euros bien, vamos a pasar a describir el terminal que en cuanto a diseño es un diseño realmente impecable un terminal construido en acabados metálicos como podéis observar aquí y que cuenta con una cámara trasera de nada más y nada menos de 13,3 megapíxeles que cuenta con flash LED lógicamente y hace unas fotos sensacionales aquí tenemos un lector de huellas digitales que para ser sinceros no es de lo más útil, o sea funciona pero cuesta bastante que detecte la huella no es un sistema de bloqueo ni de seguridad que de momento esté bien optimizado en este terminal en cuanto a su diseño como podéis ver es un diseño muy bonito, muy delgado un terminal que apenas cuenta con 7,5 milímetros de grosor y una pantalla IPS HD, o sea 1280 x 720 píxeles de 5,5 pulgadas las cuales nos quedan completamente libres ya que contamos aquí abajo con tres botones físicos como podéis ver aquí retroiluminados la verdad es que es un diseño excepcional un diseño en el que prácticamente no tenemos marcos laterales y los marcos superior e inferior están muy bien optimizados tenemos la posibilidad de desbloquear por doble toque y bueno la interfaz propia de Kingston no me acaba de gustar mucho por eso nos vamos a ir directamente a los ajustes y vamos a ir a seleccionar mi launcher favorito que como todos sabréis ya es el Google No Launcher asimismo su bloqueo tampoco me acaba de gustar porque es muy limitado y por eso mismo también tengo mi opción de activar CM Locker una vez activadas mis configuraciones propias me voy a ir a seguridad y vamos a quitar el bloqueo lo vamos a poner sin seguridad ya que tengo CM Locker activado y ahora vais a ver como esto ya es otra cosa aquí tenemos el terminal lógicamente un terminal de 8 núcleos con su procesador MediaTek de 64 bits 6752 que es un octa core a 1,7 GHz el terminal cuenta con 2 GB de memoria RAM y como podéis ver aquí en el ranking saca casi los 40.000 puntos concretamente 39.563 por encima del Xiaomi Mi 3 del Nexus 5, del LG G3, del HTC One, del Redmi Note etcétera, etcétera es un terminal muy potente un terminal muy ajustado en su precio ya que un terminal de estas mismas características de origen europeo se nos iría prácticamente entre 350-400 euros a ver características a destacar como os he dicho procesador MTK 6752 con tecnología 64 bits octa core a 1,7 GHz esto es lo más a destacar del terminal aparte de su memoria RAM de 2 GB más que suficiente para menear Android 4.4 que viene instalado de serie perfectamente la GPU es una Mali T760 que es válida para correr cualquier tipo de juego sin ningún problema y cuenta con un almacenamiento interno de 16 GB vamos a irnos a los ajustes para que lo veáis y contamos con un almacenamiento interno de 16 GB de los cuales viene particionada la memoria y para aplicaciones y juegos nos va a quedar tan solo 2,91 GB no es ni demasiado pero tampoco es poco o sea es un espacio más que suficiente para poder instalar bastantes aplicaciones y juegos aunque lógicamente está limitado y no sé por qué se empeñan los fabricantes de origen chino en particionar la memoria del teléfono cuando podrían dejarnos toda la memoria disponible para instalar aplicaciones y datos el resto de la memoria nos quedarían disponibles 10,03 GB para nuestro contenido multimedia música, fotos, vídeos, etcétera vamos a chafardear un poco como veis tenemos Android puro con dos dedos vamos a bajar el teléfono de notificaciones donde vamos a ver los togles y si lo hacemos con un dedo vamos a ir directamente a nuestras notificaciones cuenta con tecnología o sea con conectividad 4G Bluetooth cuenta con NTFC que es una de las cosas que suelen carecer los terminales chinos y este ha incorporado la conectividad NFC aparte de la conectividad 4G lógicamente es un dual SIM podemos llevar dos números de teléfono y cosas a destacar viene con Android puro y duro la única interfaz que como veis podemos cambiar fácilmente viene con el finger scanner desde aquí vamos a poder manipular el lector de huellas dactilares que ya os digo que no es muy bueno que digamos es una cosa por decir tenemos lector de huellas pero que no es nada útil cuesta bastante que detecte nuestra huella y bueno después tenemos los gestos de pantalla donde podemos por ejemplo habilitar el doble tap el doble toque para despertar el terminal o por ejemplo nuestros gestos favoritos para abrir según que aplicación por ejemplo también podemos despertar el terminal si nos vamos a la pantalla de bloqueo estando apagado completamente podemos desbloquearlo simplemente haciendo un sweep hacia arriba y ya se desbloqueará directamente no se desbloquea directamente porque tenemos un locker activado externo a la ROM pero si fuera con la pantalla de bloqueo original se desbloquearía directamente y de la misma manera podemos lanzar la cámara haciendo el gesto de la C hacemos una C y ahora directamente se nos lanzaría la cámara no lo impide el locker personalizado que tengo pero simplemente al desbloquear ya veis como tenemos la cámara activada y bien esto es en si lo que nos ofrece ya que todo lo demás son aplicaciones propias o sea aplicaciones es Android puro y duro tenemos el programa de encendido y apagado que suele venir preinstalado en todos los terminales de origen chino con procesadores MediaTek y tenemos el LED de notificaciones donde vamos a poder darle un color distinto depende de la notificación que nos llegue por ejemplo podemos poner azul verde y cambiar cambiar según la notificación que nos llegue por ejemplo podemos poner para las llamadas perdidas un color para los mensajes otro etcétera etcétera y para las notificaciones otro la verdad es que es un terminal muy fluido no puede ser de otra manera con el pedazo procesador que tiene y a un precio más que ajustado ya os digo que con el cupón de descuento que os voy a dejar en el post de Android 6 en la descripción del vídeo os dejaré el enlace directo vais a poderlo conseguir por tan solo 179,99 euros puesto en casa decirles que cuenta con wifi gps, bluetooth nfc, lt etcétera etcétera y una batería algo engañosa ya que según especificaciones su batería es de 3500 mAh extraíble pero bueno es una batería que no nos va a durar más de un día unas 4 horas útiles 4 horas y media tirando largo de pantalla continuada es un terminal para cargar día a día eh que más sí otra de las cosas a destacar para ser sincero completamente con vosotros si sois usuarios que utilizáis muchos el gps por ejemplo google maps estos terminales vienen optimizados para el mercado asiático es un terminal que es muy fácil de rotear simplemente con e-rot o v-rot lo vais a poder rotear yo lo tengo roteado aquí podéis ver la aplicación de superusuario y es una cosa esencial rotear el terminal para sacarle el máximo rendimiento al gps ya que de serie el gps funciona como el culo os los tengo que decir sinceramente está optimizado para la zona asiática y la experiencia usando el gps aquí en territorio español o territorio europeo es pésima pero bueno esto lo podemos solucionar simplemente con la instalación de dos aplicaciones o tres una sería el mtgps que lo tenemos directamente en el play store de manera gratuita donde antes de iniciar nuestra ruta tendríamos que descargar la epofiles y simplemente con esto de descargar las epofiles y también instalar a ver si lo tengo por aquí que lo encuentro el fast aquí faster gps aquí tendríamos que cambiar como veis yo tengo el valor continente valor europa y regiona españa simplemente le damos y ya lo cambia pide pide permisos de superusuario esto lo tenemos que hacer una vez esto cada seis horas aproximadamente tendríamos que renovar el archivo y también es aconsejable instalar gps status donde nos va a acelerar la conexión a los satélites simplemente haciendo esto vais a ver como el gps lo clava es un gps muy bueno aunque ya os digo que está optimizado para el mercado asiático con estas tres aplicaciones y el teléfono roteado vamos a sacarle un rendimiento más que óptimo al terminal bien vamos a echar un vistazo a algunas fotos que he tomado como veis aquí la galería los vídeos que tengamos almacenados se previsualizan en marcha como veis aquí es una cosa muy atractiva bien vamos a ver unas fotos tomadas en el exterior con su cámara de 13,3 megapíxeles y como veis la calidad es indiscutible incluso ampliando la foto nos va a costar mucho encontrar ruido vamos a pasar aquí como veis he hecho otra foto y como veis la calidad en exteriores es indudable y en interiores pues es muy buena también es una cámara fotográfica muy buena incluso a contraluz veis como las fotos salen perfectas aquí con su cámara delantera de 8 megapíxeles que es realmente una pasada de cámara tanto su delantera como su cámara trasera como veis la fluidez del terminal es indiscutible indiscutible vamos a hacer una foto con interiores para que veáis que tal va la cámara como siempre mi amigo Andy vamos a usar la cámara le voy a poner así y vamos a darle ya ahora vamos a enfocar hemos tirado capturas 6 imágenes una de las cosas que tiene muy buena la cámara aparte de la calidad de la misma es que como veis la foto en el interior es muy buena muy buena la verdad es que a la altura de otras cámaras de mayor rango o de mayor de otros terminales de mayor precio recordar que esto está por debajo de los 200 euros una de las cosas que viene muy bueno en esta cámara es todas las configuraciones que tenemos a nuestro alcance otra de las cosas que no quiero olvidarme de decir y ya se me iba a olvidar es que si nos vamos a los ajustes de a los ajustes de Android contamos en el modo pantalla con una con un apartado que pone mira visión este apartado nos va a permitir tecleando sus opciones controlar todo el nivel de brillo contraste saturación nitidez y temperatura del color de la pantalla del terminal como veis yo lo tengo puesto en modo usuario que es lo que me hace que podamos manipular el contraste el brillo la nitidez como veis aquí sería antes y aquí sería después a mi me gusta contraste bastante alto le damos y vamos a los ajustes básicos de saturación y como veis aquí sería como quedaría vamos a darle a mi me gustan colores muy vivos y el brillo de la imagen el brillo de la imagen así está bien y ahora iríamos para atrás y podríamos hacer lo mismo con la nitidez como veis unos ajustes muy pero que muy buenos y la temperatura del color como veis podemos poner el color más frío aquí sería más frío y aquí sería más cálido vamos a darle un nivel medio y simplemente desde aquí vamos a poder poner la pantalla según nuestras necesidades específicas como veis el terminal va la mar de fluido y es un terminal muy muy bueno conectividad nfc bluetooth wifi incluso usb otg un terminal más que recomendable ya os digo que voy a dejar el enlace a everbullying.com desde el cual con el cupón EBKZZ lo vais a poder conseguir por tan solo 179 con 99 euros no que кстати que bueno no Gracias por ver el video.